Música Ay que te gusta la bonita maruja, parecía que nunca me ha llegado este día, verdad? Y por fin ha llegado a lo que estábamos nosotros esperando este día Mira como ha brotado la emoción en las calles Igual que me brota a mí la fiebre en el enlace cuando se me va a la defensa Igual, igual, igual O como las flores de las gitanillas Igual, 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 igual Ay, creo que la gente manifiesta los sentimientos Igual que los geranios manifiestan tus flores Igual, ya estaba bonita Mira, 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 no me lo llevas Maruja, mira, 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 Maruja, no me lo llevas Mira para adelante, Maruja, mira, mira para adelante Uh, borrastro, madre mía, chiquilla Que lo estoy viendo, que no soy hostia espiristiano Que lo estoy ciego como es Que lo estoy viendo, hija Ay, parece que el hosti estuviera tirando de él, verdad? Ay, que cosa está más real Mira para atrás, mira para atrás, Maruja Otra vez Chiquilla Que yo sé que este lleva nada de esta época Media los cardenales Pero que me va a ponear papa directamente Uy, uy, para atrás Veste como si estuviera tirando de verdad? Que cosa está más realista, uy Mira, mira como lo me este Mira, mira, Maruja, como lo me este Mira, mira, mira como lo me este Otra vez ¿Te quiere tomar un alprastolán ya, Maruja? Viste que te va a dar ya el estrés Este de emociones que tiene Uy, por favor Te parece que estoy bailando Parece Ricky Martin, ¿verdad? O sea, está bonita ¿Está listo Maruja? Mira, 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 no lo lleva pa'lante Mira Hostia, te voy a decir una cosa Y te lo digo así, como tú me vuelvas a dar Te va a tragar la palma del Domingo de Ramos Con mi palma de mano agarrando la incluida Ya está bien, Amelia Vestite tranquiliza ya con las emociones Uy, que no puedo ver las semanas tanto tranquila Chiquilla, no te pongas así Si es que pa' que reaccione Yo en los conciertos también le doy a la gente Y la gente salta Pero no salta pa' bailar Sino salta pa' meterme la bronca Que salta Vamos, si ellos pudieran saltar en los conciertos Pa' ponas y destampármela la cara Lo hacían Ay, pero es que la gente sin sangre Ya no, aguanto Yo veo los tiquios Y parece que hay menos vida De un cementerio Parece más frío que los vampiros de Crepúsculo Te lo digo de verdad La única que tiene ahí más tarde Estoy yo Que parece la momelova de Crepúsculo Ya está Ay, mira Además, lo rea que ¿Has visto Maruja? Lo rea que Que la han tocado El himno nacional La salida y la cara de pasión Que tenía El cautivo Era una costa Vamos, que tú Esto es rea Esto tiene que ser rea Porque le cambiaba la cara Uy, yo estaba bonita Ay, a este le tocan Una sardaneta Ay Señora Usted no se vaya a poner delante Que llevo desde las 10 de la mañana A la una de la tarde He estado aquí A pie para las 6 horas Me perdió el corte Confesión y todo A modo de penitencia Pa' ver esto Lo que usted esté pon aquí ahora Que me da igual Que usted le tenga que dar la botella A alguien Que hubiera bebido antes Usted haber llegado antes Venga ya Le va a poner usted delante Uy Ahora la otra Venga, usted qué pasa Me ha visto a mí con cara de la Virgen María Para ponerme A ponerse aquí delante mía Al menos resteme No Pídame un permiso Que no se va a poner usted delante Llevo desde las 10 de la mañana ¿El qué? Que me da igual que tenga Que estaca orinas tu hijo Que hubiera orinado antes O le hubiera puesto unos dodotes Y venga ya Hombre ya Nada otra ¿Qué quiere estampita? Pues te la compra usted en la iglesia Que luego Venga ya No, 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 no Lo recorta usted si quiere en internet Me da igual La compra usted luego Que usted baja Bueno, y también ha venido Pablo Motto Y el enano de Juego de Trono Y el hecho que estarse de aquí Vamos, ya no Ten mi sitio Y delante no se te pone nadie Venga ya Venga ya Te vamos aquí delante Ay, que gustaba bonita Uy El empujo me ha metido para pasar Aquí yo pide permiso ¿Ha visto con cara de puerta de liquera? Sí ¿Qué? Sí Con cara de puerta del Congreso de los Diputados No, yo estoy la leona del Congreso de los Diputados Y como cobre vida Te pedo un zarpazo Que te deja el cuerpo como un pantón de pana Venga pa' acá Hombre ya Que lindo menú re de jurastica Te va a parecer un balagartijado No me vea a mí Que este me meta a mí el rostbaile Venga, 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 venga Te vienes de una costa media Vamos a pegarnos las dos Con las puertas del corticla A las diez y media de la noche Esterra Por aquí no pasa nadie Una, dos y tres Esterra Por aquí no pasa nadie Ya ves que si esta tiene menos espacio para darme Que me está dejando el brazo Más morado que un cartel de poder Uy Tengo yo más dolor que el cautivo Me gusta más feo el cautivo Feo 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 Que es más feo que el ogro de suévalo Pero que bonito lo llevan Por ahí se le escapa Bueno, no se escapa el cautivo Porque lo llevan muy bien cautivo Muy bien precioso Bueno, me lo llevan Ay, que costaba bonita Que este es solidario en esta época, ¿verdad? La torrija que lleva El hombre este da igual Da igual Ay, que costaba bonita A ver, se le canta una sardaneta Mierda Estoy más agobiado Que en un concierto de Marta Sánchez Y cuando me han tocado El himno nacional a la salida Lo he pasado peor Que cuando Luke Skywalker Se enteró que Dalbider era su padre Y ahora en esta época De Semana Santa Y habiéndome hecho preso Los alemanes Si no es por hacer leña del árbol caído Pero me siento como un judío Estofado además Porque con esta neblina que hay Este vapor de agua Oh, de verdad Que niebla No se ve nada de otra manera Para lo que hay que ver Pero a menos Me han hecho preso aquí en Alemania Gente civilizada Gente coherente No como en España Menos mal que el Rajoy no está aquí Porque si no Me pongo más verde que Hulk Y es cuando ya Luego me entra el morado De Podemos Y ya me quedo finiquito Bueno, a lo mejor Podemos Me da el rescate Quien sabe Él no lo sabe Pero sí que estoy Sí que estoy Estoy como miembro del Sanitirín Aquí tengo el Jalajal Conjunto de leyes judías Sacado de la Torah Para aplicarle el 155 Es decir Por la canastera Yo se la genco La canastera del Paso Qué maravilla Ojalá me haga en titular De esta hermandad del prendimiento Hoy Yo voy a seguir aquí Shhh Shhh Calla Mariana Que te va a descubrir Que parece que estás dando un sermón Hablas más que una maruja En la peluquería Después de haber visto el Sálvame Tú aquí como la letra H Mudo totalmente Recorte también en palabra Perdón Perdón Y señor Amérc Perdón Y señor Amérc Yo ahora si usted quiere recorto Lo que usted quiera Tiramos ahora por Trajárame por amor de Dios Que es más corto Pero yo ahora recorto 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 Si quiere un recorrido Recorto el número de hermanos Recorto el número de estampita Recorto si quiere el número de velas Lo que usted quiera Recorto los cirio por la mitad A todos infantiles O simplemente el sinal del cirio Lo que usted quiera Pero yo ahora recorto Pero yo ahora recorto Perdóname usted Señor Amérc Yo ahora mismo me callo Yo no estoy callado Pero yo ahora mismo me callo ¿Quién ha dicho que hay que ir al Muro de las Lamentaciones a lamentarse teniendo a la Merkel aquí? Pero es que no puedo de la emoción. Estoy más contento que cuando le volvimos a ganar a Podemos. ¡Vamos! ¡Andadle! Izquierda, adelante y derecha también. Sobre tus pies, de frente contigo. ¡Uy! ¡Que no quiere para adelante! ¡Que quiero ir atrás! ¡No tiras para atrás como una jaca cojona! ¡Que esto no es la férrea! Ni tampoco estamos saludando a ninguna hermandad para tener que tirar para atrás. ¡Para adelante he dicho! ¡Uy! ¡Ahora para adelante! ¡Ahora para atrás! ¡Traves para detrás! ¡Los pasos siempre van de frente! ¡Venga! ¡Se me han ido las fuerzas! ¡La mesilla! ¡A mover cadera como Shakira! Voy a dar el medito aquí. Estoy como Ricky Martin moviendo la cadera. Viva la vida loca. Yo quería vivir la vida loca en Bélgica o en Suiza con Ana Gabriel. ¡En suena toda lahead! ¡Mira no we Paper! ¡Lo doce! ¡Mira yo voy a tomar! ¡Coño ya! Go�io